Los adverbios de negación Jamás, jamás fui tan feliz como ahora. Ni siquiera, ni siquiera has probado la comida. Nunca, nunca te olvidaré. No, no voy a salir esta noche. Tampoco, tampoco me gusta mucho volar en aviones. Nadie, nadie sabe el futuro. Nada, ya nada me importa. Ni, ni Andrés ni Catalina piensan casarse. Ningún, no encontré ningún trabajo. Negativamente, el fumo ha influido negativamente en su salud. No, acá ya nada me importa. ¿Verdad? No, no lo sé. No. 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 ¡Gracias!